Buenas tardes, la verdad que estamos trabajando de la mejor manera para poder llegar a este partido que va a ser un partido duro y bonito para jugarlo. Es una motivación más porque la verdad que Surca ya está clasificado, así que nosotros vamos a trabajar para poder hacer un bonito partido. La verdad que nosotros ya no tenemos opciones de clasificar, pero estamos trabajando profesionalmente para poder dar un bonito espectáculo este viernes. Ir a jugar, si ya no hay opciones hay que mostrarse, hay otros equipos que nos pueden ver, a mí, a mis compañeros, así que estamos trabajando para eso, para poder hacer un bonito partido. Ese es lo bonito, ahora ya lo televisan los partidos y por internet, así que se nos hace más fácil, por eso hay que trabajar, hay que mostrarse que algo bonito seguro va a aparecer en estos días. Trabajar y trabajar no va, el arquero nunca termina de aprender, así que día a día tratamos de mejorar algunas falencias que tenemos, pero estamos trabajando para eso. Voy a hacer 10 tapadas buenas, pero si te comes uno ya todos te atacan, así que uno trabaja para eso, para tratar de equivocarse menos. La verdad que la misión de los compañeros, de mí, es dejarlo en lo más alto posible que podamos, así como ellos nos dieron la confianza de venir, lastimosamente nos cedió lo que ellos esperaban, los clasificados nacionales, pero vamos a tratar de dejarlo en lo más alto posible al club. ¡Gracias! ¡Gracias!